y seguimos con tu sección de moda aquí en tu programa Explosión TV y hoy vamos a estar hablando sobre un tema bien importante a la hora de complementar tu atuendo y lo es la accesorización de tu vestido. Es bien importante que a la hora de accesorizar tu atuendo tengas claro tres puntos bien importantes. Número uno, cuál es tu estilo. Eso es bien importante saber qué es lo que te gusta y qué es lo que quieres llevar. Dos, bien importante las telas que tiene el vestido ya sea la blusa o el traje es bien importante si tiene print, si es color sólido y tres que no es menos importante la forma del área del cuello y qué pedrería pueda estar llevando o qué si no tiene pedrería. Son tres puntos bien importantes a la hora de tú ponerte tu accesorio. Vamos a estar presentando varios outfits con diferentes accesorios que pueden y no pueden estar llevando ya sea collar, pantalla o pulsera. Bien importante cuando un atuendo tiene el cuello alto vamos a tratar de estar llevando solamente pantallas y pulsera. Dos, punto bien importante si el cuello, el área del cuello tiene pedrería entonces no vamos a estar llevando accesorios en el área del cuello, vamos a estar llevando una pantalla pequeña y se puede utilizar ya sea una pulsera grande o varias pulseras. Número tres, punto bien importante, si el atuendo tiene escote V y ahí puedes llevar un collar tipo babero. El collar tipo babero es el que cubre toda el área aquí del cuello y vamos a estar presentando uno ya prontito entre los visuales que vamos a estar viendo. Las chicas talla plus prefieren en gran manera los accesorios que son largos porque porque hacen una ilusión de cortar y te hacen lucir más del colgada así que es uno de los collares que más se vende en las chicas talla plus. Las chicas talla plus también pueden utilizar collares cortos pero todo va a depender del área del busto como está formado. Este mismo escote es un escote V, si fuera un escote más pronunciado pues puede llevar un collar aunque sea chica plus aquí estilo babero. En las tallas regulares las chicas también les gusta usar los collares largos pero ya entonces al tener el cuello más delgado y más alto pues tienden a usar collares más vistosos como lo son este. Si fuera el caso de que esta chica fuera plus pues entonces tendríamos que bajar un poco más el accesorio para hacer un efecto de que la chica plus se vea más delgada. Aquí en Cariel y Bijoux contamos con una gran variedad de accesorios ya sea en rhinestone para piezas formales, tenemos también joyería de turquía, enchapada en oro, piezas espectaculares y bien exclusivas. También tenemos la línea que yo confecciono que si no tenemos el accesorio que tú buscas te lo podemos confeccionar a tu gusto. También tenemos verdad otras líneas de accesorios, cartera, tenemos pantalla como la que están viendo aquí, tenemos variedad de pulseras tanto turcas como confeccionadas por esta servidora y si nos quieres verdad visitar y ver toda la variedad que tenemos aquí disponible te invito a que nos visites a Cariel y Bijoux Boutique localizada en Mayagüez al lado de Atrevida Fitness en Barrio Sábalo, calle Carrao, número 125, Mayagüez. Así que te invito verdad a que vengas y nos visites y veas toda la variedad no sólo de accesorios, también tenemos calzado, ropa, tallas regulares, talla plus, hasta 5 y 6 y X Large. Así que seguimos en Explosión TV.